El secretario de Gobernación Alejandro Poiré se reunió con senadores de la República, integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, encabezados por su presidenta, la senadora Cristina Díaz Salazar. En el encuentro al que asistieron senadores de las distintas fuerzas políticas que integran la comisión, se intercambiaron puntos de vista sobre los asuntos más relevantes que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo y temas pendientes a la agenda legislativa, como las reformas en materia de asilo, la legislación para atender a las víctimas y la normatividad para regular el control difuso de la constitucionalidad. En la reunión, donde se privilegió el diálogo y la apertura para intercambiar puntos de vista sobre distintos aspectos de la política interior, los legisladores federales compartieron con el secretario de Gobernación sus preocupaciones y propuestas para perfeccionar el diseño institucional y las leyes del Estado mexicano, con el fin de mejorar su funcionamiento y eficacia ante los retos que enfrenta el país. El secretario de Gobernación reiteró a los senadores su disposición para seguir dialogando sobre otros temas y ratificó la voluntad del Ejecutivo Federal para colaborar con el Poder Legislativo en el impulso de la agenda legislativa que requiere México. Este encuentro forma parte de la agenda de diálogo permanente que la Secretaría de Gobernación mantiene con legisladores federales de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.